Muy buenas desde el colegio Colina del Sol, nuestro colegio decano del municipio, donde hoy estamos visitando ya estas pistas polideportivas después de una inversión de 50.000 euros y en donde pues tanto los alumnos como los vecinos del barrio van a poder practicar deporte. Yo quiero básicamente explicar el esfuerzo que hace este ayuntamiento de mejorar nuestros centros educativos. Son 600.000 euros de inversión los que hemos realizado este año, ya 5 millones de euros en esta etapa de gobierno del cambio y en concreto este año donde más esfuerzo económico hemos hecho ha sido en el colegio Colina. En concreto, en este espacio en el que estamos, es importantísimo, el concejal va a dar más detalles, porque es el único centro donde aún no tenemos un parque por el tema del espacio. Ahora mismo las exigencias técnicas de parque infantil nos exigen mucho más espacio, así que este espacio polideportivo va a servir para que no solo los alumnos, sino que los vecinos, los jóvenes que quieran jugar, practicar deporte, pues lo puedan hacer con toda la dignidad porque la verdad que ha quedado espectacular. Así que quiero dar las gracias a la Concejalía de Deportes, a la Concejalía de Educación, a la Obra e Infraestructura, un esfuerzo para mejorar nuestro centro educativo y para mejorar el día a día y la calidad de vida de todos los vecinos de Toro. Buenos días. Bueno, como bien indicaba el alcalde, nos encontramos mañana aquí en el Colegio Público Colina del Sol, más concretamente en la pista polideportiva que acabamos recientemente de renovar. Hace una semana estábamos por aquí explicando la inversión que había hecho este gobierno durante todo el verano en todos los colegios, en la mejora de sus instalaciones y una de ellas era la mejora que estábamos realizando en la pista polideportiva del Colegio Colina del Sol. El colegio, como bien ha dicho el alcalde, es el más antiguo de nuestro municipio y una pista que no solo es usada por los niños y niñas que están en el centro, sino también en horario de tarde la tenemos abierta al público para que todos los niños y niñas y no tan niños puedan disfrutar de la práctica del deporte en el casco histórico. Concretamente hemos llevado a cabo una inversión de unos 50.000 euros que ha consistido en la renovación, lo bueno, de todo el pavimento de la pista que se encontraba en muy, muy mal estado debido ya también al paso de los años y también hemos aprovechado para pintar dos pistas de volei para que la pista no solo sea usada para balonmano y futbolsara, para ser usada para el deporte del voleibol. Por otro lado también la pista antigua contaba con una línea de bandas muy pegadas a los muros. Hemos establecido un nuevo pintado estableciendo las distancias de seguridad con respecto a lo que es el perímetro de toda la pista y bueno, se han instalado también, como podéis ver, dos nuevas porterías que las que teníamos anteriormente, pues la verdad que estaban en muy mal estado. Informar que a partir del día de hoy, pues ya tanto el colegio como todos los usuarios del deporte de nuestro municipio podrán hacer uso de la misma. La pista abrirá esta tarde a partir de las 4 ya de forma, pues bueno, ininterrumpida todos los días del año, como bien lo veníamos haciendo a lo largo de estos años atrás para que la gente pueda disfrutar de ella en horario de tarde y bueno, a partir del día de hoy ya los niños y niñas del Colegio Colina del Sol podrán hacer uso de la misma también en las clases de educación física y también en el recreo. Así que, como digo, la verdad que muy contentos de disponer de una nueva instalación deportiva en nuestro municipio y más concretamente en el casco histórico, puesto que es una pista que es muy usada, como digo, no solo por los niños y niñas del colegio sino también por todos los usuarios que practican la práctica deportiva por la tarde aquí en el municipio.